¡Hola! Despertarme con un rayo de sol Con tu mano tibia sobre mí Necesito ver que estamos bien Corazón, ¿por qué no respondes? La obra de El Buen Pastor está ubicada en lo que es el Partido de La Matanza en la localidad de Isidro Casanova. Ahí nosotros comprendemos de lo que va más o menos el radio parroquial de la ruta 3 a la 21 entre Casares y Cristianía. Hay aproximadamente como siete barrios que abarcamos. Fundamentalmente todo el eje transversal o la raíz de la obra de El Buen Pastor es las comunidades eclesiales de base, ¿no? Que es esta iglesia que opta por estar inserta en los medios populares y caminar junto con la misma gente. En total son 13 comunidades eclesiales de base. La colonia consiste en esta época del año, ya que no hay ninguna actividad, sea colegio, paseo, consiste en juntar a chicos de barrios aledaños al patronato, que es donde establecemos esta colonia de verano. Es el oratorio masivo de verano que nosotros tenemos. Ahí además de participar los jóvenes animadores de nuestros oratorios, vienen muchos chicos de nuestros oratorios. Y además eso se abre también a todos los chicos del barrio. Vienen chicos de 7 a 15 años, divididos en categorías. Están viniendo, anotados hay más, que están viniendo, hay alrededor de entre 530, 540, 550 más o menos. La inscripción es abierta y vienen todos los chicos que se anotan, vienen. Pero este año se ven muchos de los chicos que durante el año participan de los oratorios, del batallón, de la escuadra, del apoyo escolar. Mi día, en general, durante el mes de enero es bastante agitado. Lunes, martes y jueves voy a la pileta, los lunes con los animadores de la categoría en la que me toca laburar. En este caso, 13 y 15, lo más grande. Los lunes vamos a la pileta, planificamos la actividad de la semana. Y hacemos algunas actividades entre animadoras y deportivas. También un poco para charlar, conocernos más, formativas. Nos metemos a la pile, como cualquier persona que va, pero fundamentalmente trabajamos también los lunes. Si bien tenemos un rato libre, trabajamos. Martes, jueves también lo mismo, la misma rutina. Pero ya con los pibes, ¿no? Estamos a fútbol con los chicos acá, en la pileta. Los juntamos temprano acá, vamos a la pile, compartimos el día allá, estamos con ellos. Cuando volvemos evaluamos lo que hicimos durante el día, vemos lo bueno, lo malo, lo que estuvo bueno hacer, lo que está bueno para cambiar, mejorarlo. Y los miércoles y viernes hacemos actividad acá. Por ejemplo, hoy es viernes, arrancamos a partir de las 3. Los viernes tenemos deportes y talleres. Al final de los viernes tenemos la celebración, que es como lo que corona la semana, digamos, ¿no? Todo lo compartido en la semana lo cerramos a partir de una celebración, donde cada grupo comparte lo que preparó en la semana. Siempre hay una consigna para cumplir al final de la semana. La mayoría de los chicos que nosotros estamos trayendo son familias disfuncionales. Por ahí son chicos, son hermanos, pero son hermanos de distinto padre o de distinta madre. Que hay muchos chicos, no de la calle, sino en situación de calle. Están todo el día en la calle, no están escolarizados. Nosotros empezamos a ver toda esta lógica familiar y barrial. Entonces ahí se nos empezó a ocurrir algo que implementamos, comenzamos a implementar desde el año pasado, que llamamos la casa oratoriana. Todo lo que ya teníamos empezamos una lógica de articulación. Está el centro deportivo, los comedores, dos apoyos escolares, está el CFP, el centro de formación profesional. Todo eso lo juntamos, lo articulamos y si bien sigue funcionando, lo que estamos haciendo es que entre ellos se conozcan, pensar ideas juntos, comenzar a pensar juntos para los pibes estos fundamentalmente que están en la calle. La idea es que empiecen a engancharse o en apoyo escolar o en el centro deportivo. Y cuando sea más grande, engancharse en el centro de formación profesional. Entonces hacer que puedan tener desde los nueve años, en lugar de vivir en la calle, que vivan adentro del patronato. Este año además queremos dar un paso más cualitativo o diferente del apoyo escolar, donde no sea apoyo escolar convencional y tradicional, sino que sean más talleres lúdicos, talleres escolares y de reinserción escolar y de básica escolarización y alfabetización. Y a todo esto nosotros llamamos la casa oratoriana. ¿Qué vieron a hacer en catequesis? ¡Los amigos! A ver qué categoría sabe el tema de esta semana. Un eje transversal que tenemos es la catequesis. ¿Cómo llevamos adelante la catequesis? Fundamentalmente es el lema que elegimos para la colonia. Este año es, entre ustedes me siento feliz. Tomamos ese lema y desde el año pasado, ese lema que surge de la colonia, es el lema que sirve para toda la obra. La obra responde fundamentalmente y tiene como opción los pibes. Desde la colonia comienza el año. Entonces es fundamental el lema que surja de la colonia. Es lo que va a acompañar la obra pastoral de todo el año. ¿En qué ustedes me siento feliz? ¡Con el marido! ¡Con el juego! En el juego, evidentemente, desde una lógica oratoriana y salesiana, es donde nosotros vamos primero conociendo al chico. Siempre Don Bosco decía que en el juego uno va descubriendo cómo es el chico. El juego para nosotros es catequesis. El juego para nosotros es hacerle descubrir sus valores. Muchos de los chicos vienen con una autoestima muy baja, porque en la casa sufren violencia familiar, abuso familiar. Entonces nosotros en el juego le hacemos revalorar su vida, su cuerpo, volver a que sean niños, que puedan recuperar la sonrisa, la alegría. ¡Vamos a que sean niños, que sean niños, que sean niños, que sean niños! Una gran movida juvenil donde hay 12 oratorios, o sea, casi todas las comunidades de Eclesial de Base tienen sus oratorios. Yo era un chico de la calle, en sí tenía familia, pero nunca recibí ese cariño. Un día me invitaron, vine como recreado, me gustó y al año siguiente fui animador, sentí la necesidad esa de seguir acompañando a pibes que hoy en día siguen estando en esa situación que yo viví. Jóvenes de 17 años en adelante, una vez que se confirman, comienzan a ser ellos los catequistas también de los jóvenes. Ellos saben que hablarles de Jesús es también hablarles del que se pone a ayudar al otro, donde hablarles de Jesús es hablarles de los valores del reino, El valor del reino es la solidaridad, es la justicia, es querer vivir más dignamente nuestra vida, nuestra vida humana. Entre 80 y 100 jóvenes son durante el mes de enero que llevan adelante toda la colonia. Yo acá vengo desde los 6 años a la colonia. Después también estoy como encargado en el grupo de exploradores, acá también en el Patronato Español. Para esto ellos empiezan a formar desde noviembre. Todos los domingos de noviembre y de diciembre hacemos los cursos de capacitación, de formación. Día a día que los chicos disfruten de un día jugando, aprendiendo cosas nuevas sobre la religión, sobre lo que vendría a ser la comunidad de acá del Buen Pastor. Como que el oratorio de verano nos nuclea como centro de nuestra vida, realmente de enero. Y hacemos otras cosas, uno labura en medio tiempo y la mitad del tiempo están acá, otros están sin laburo o de vacaciones, están en la fula acá. Todo eso es llevado adelante por jóvenes, no hay ningún adulto. Actualmente está habiendo entre 30 y 40 jóvenes, que son los catequistas. Los animadores de oratorio son un poco más, son entre 60 y 70. Es interesante también todo lo que es la merienda y la comida acá en Namuncurá. En la merienda hay unas madres, las mamás Margaritas, que están todos los días, preparan leche en polvo con chocolatada para los 600 chicos en total. El hombre es Mourdes y ya hace 25 años. Esto no existe y es muy especial. A mí me gusta ayudar y son sentidos. Bueno, ahora estoy con el taller de báctoras, para los chiquitos de 7 y 8. Hago el pan de la lunes para la merienda. Si hablamos de necesidades económicas, materiales, evidentemente que son todas, ¿no? Donde nosotros vemos que necesitaríamos pagar más sueldos. Bueno, acá lo que se usa mucho todo el tiempo es, digamos, materiales así tipo escolares, que se usan para la pastoral, de papelería, materiales deportivos para los oratorios. Donde necesitamos fortalecer estos pequeños talleres de las colonias, poderlos trasladar a que sean anuales. Necesitamos para las meriendas de los oratorios, tanto leche como chocolatada, como los sólidos, sea galletita, sea pan. Si yo no vendré a la colonia, no soy nada, no soy nada. Siempre me gusta venir. O sea, yo siempre me dije, yo tengo que estar ahí porque yo sé la necesidad que tienen los pibes, sé lo que ellos viven, entonces necesito estar ahí. Aparte, esto es mi cable a tierra, del trabajo, el colegio y mi casa. Saber que disfrutan jugar, aprender cosas nuevas. Que sigan viniendo, que no falten, que no fallen a la palabra de ellos. Que sigan viniendo día a día, día a día. Eso es lo que más me alegra de todo. Y que uno piensa que lo mínimo que podés hacer, desde ayudar a hacer una leche, ayudar a traer un lápiz. Quizás vos no podés venir porque laburás, pero colaborando con algo tan chico, se nota el cambio. Y eso es algo que o es que hace feliz a otra persona y te hace tan bien y sin querer. La parte de felicidad que le falta a veces al corazón, como para estar lleno de alegría. De la cara del pibe no te olvidás, de esa sonrisa o ese llanto que tuvo por algo, no te lo olvidás. Esta alegría, estos momentos son únicos, son imborrables. Bueno, la gran satisfacción a mí que me da es poder ser realmente salesiano de Don Bosco. O sea, me siento realmente salesiano acá. Muchos de los chicos que uno conoce de chiquititos después van creciendo y van queriendo ser animadores. Y son los animadores, esos donde después pueden intentar terminar un secundario. Y ahora se está dando una fuerte lógica de terminar el secundario y comenzar terciarios. Y esos terciarios fuertemente son magisterio y trabajo social. Entonces cuando yo veo eso de hace dos años, realmente me emociona muchísimo. Porque veo que hay todo un progreso de poder desarrollar y construir este proyecto personal de vida. Que es lo que nosotros venimos insistiendo desde hace tres años. Que los animadores comiencen a hacer y diseñar sus mapas, sus itinerarios de proyecto personal de vida. ¡Suscríbete al canal!